Bueno muchachos, seguimos con Delta Run, creo que este es el episodio 10 Muchos carritos, ok Noel, cariño, ¿dónde estás? Oh no, aquí viene Noel, vuelve a casa, te echo tarta de ácido de batería Oh, Chris, que conveniente ¿Has visto a... Oh, mi lujosa reina Oh, mis circuitos, Chris, métete en el coche Mi reina, ¿dónde estás? Te he horneado una Alicia Gamer No está aquí Eso ha estado cerca Chris, ¿quién es tu colega? Mi software de reconocimiento facial no le computa Y además, parece algo... Guay Incluso robótico Chris, debemos conducir para encontrar a Noel Todo el mundo al coche Chris, pulsa direcciones para conducir Ah, mirá, buenísimo Chris, no choques con los coches Ok ¿Y si quiero o qué? Tanto tráfico, no es maravilloso Chocé con uno Pobre Noel, le habría encantado chocar con todos esos coches De hecho, yo, ella, quizás no... Alto ahí ¿Querés consigue la banana? Uy, se me tiene camino Potacio Aquí llega un cruce Prepárate para frenar Oh, mis circuitos Es un atasco Un perro debe de haber merodeado por la carretera otra vez Chris, sé un encante y voy a pulsar el botón de cruzar Está justo al otro lado de la carretera Sí, dale ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Paso por encima de los coches o qué? Yo iré también No, debes quedarte Hasta que escuches toda mi cinta de mezclas Vale Chris, date prisa, por favor Ah, por abajo Ah, bueno, acá también Muy bien Oh, ¿y ahora? Hola a todos, soy yo El favorito De todos El número uno Vendedor 1997 Spantum Hispantum ¿Por qué todos tienen nombres tan raros? Wow Pero si es un Iluminador Hey, hey, hey Parece que estás a solas en un En una noche tardía Todos tus amigos te abandonaron por el fango ¿Verdad? Las ofertas se han ido por el desagüe ¿Desagüe? ¿Diviendo en un maldito contenedor de basura? Bueno, tengo una oferta especial para corazones solitarios como tú Si has perdido el control de tu vida Entonces solo tienes que agarrarlo por los estúpidos hilos ¿Por qué ser la pequeña esponja que odia su...? ¿Eh? 4.99 vida Cuando puedes ser un Pez gordo Pez gordo Pez gordo Eso es Ahora es tu oportunidad de ser un pez gordo Y tengo justo Lo que Necesitas Es Un beso Ok, no Enlace bloqueado Lo quieres ¿Quieres el enlace bloqueado, verdad? Bueno, tengo una oferta para ti Solo tienes que mostrarme Tú Objeto con forma de corazón Eres un iluminador, ¿verdad? Tienes la luz ¿Por qué no presumes de ella? ¿Y este loquito qué? No quiero ser un pez gordo, gracias Soy un pez libre Hey, hey, hey Nunca he visto un objeto con forma de corazón como ese antes Mis ojos están ardiendo como DVDs en cualquier película a mitad de precio Tengo un trato muy especial para ti No me interesa Cuéntame más Esa es la actitud, pequeño limo Ofertas así solo surgen una vez en tu diminuta y rápidamente menguante vida Conoces solteros locales en mi... ¿What? What the fuck No hay nada malo en darse un pequeño capricho de vez en cuando Si le seré un pez gordo El más grande Pero ahora Necesita un poco de generisidad Delicioso Tienes un poco más No me refiero al dinero Soy un vendedor Nunca lo he hecho por el dinero Pulse F1 para ayuda ¿Ah? Qué generoso Gran enemigo No, no quiero Bueno, aceptar Trato o no trato Tal vez es el show de televisión Donde los que no aceptan el trato Son acribillados por balas disparadas de la boca del presentador Alárgate Hey, pero yo acepté ¿Por qué me pegás y yo te acepté el trato? ¿Acepta el trato, pequeña esponja? De eso es de lo que hablo Tienes valor, pequeño Ese malestar y dolor abdominal En mis agallas Ayuda Creo que necesitas ir a un robo psiquiatra, mijo No te preocupes Te daré un acuerdo de seguro Por solo el bajo Bajo precio de mil cromer Un precio increíble Un absolutamente aterrador precio Precios tan bajos que todo el mundo que conozco está muerto No ¿Qué? ¿No tienes suficientes? ¿Pilas chifladas? Peque ¿Estás matándome? Ja, ja, ja Por favor, para de matarme Te daré otro trato Ayuda Spamton murmura 1997 ¿Qué significará? Solo necesito tus datos bancarios y el número de atrás Entonces podrás disfrutar de tus mil cromer gratis ¿Gratis? ¿Qué? ¿No los necesitas? Ese es un movimiento maestro, Peque Eres como yo Desesperado Pero sabemos que lo queremos, ¿verdad? Premios salvajes, solteros Sin clientes Y sobre todo Enlace bloqueado ¿Aceptarás el trato final? Recuerda, depende de ti No voy a forzarte Error Entonces, un trato es un trato Un placer hacer negocios contigo Bueno, tanto para esto Ahora en el siguiente paso Te estaré esperando en mi sitio casero de tienda En el área de basura cerrada por reparaciones Ven, a solas Y no olvides Darle a like y suscribirte para más enlace bloqueado Ni yo hago tanta publicidad como este Ahora sí Sube Ay, me salvaste Me salvaste de este... Feo Chris, tenemos que conducir para encontrar a Noel Enciende las luces largas Cuando ella ve a la reina señal Vendrá corriendo ¿Por qué necesitas tanto encontrar a Noel? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Esta ciudad es peligrosa Imagina a la pobre Noel clipeándose en alguna pared Consumiéndose por la deficiencia de potasio ¿Realmente estás preocupada por ella? Lo estaría si no fuera a encontrarla ¿Pero por qué ella? Espera, déjame adivinar ¿Es porque es lo suficientemente débil como para convertirla en tu peón? Jaja, no Justo lo contrario Es porque ella es fuerte ¿Eh? ¿Qué quieres? Chris, para el coche ¿Qué es lo que pasa? Fiu Solo estaba preocupada porque aún no había explotado Parece que tendremos que separarnos a pie Chris, si ves a Noel Dile que mi conocimiento sobre sus preferencias es absoluto Y si necesita pruebas Usa esto La cinta de mezclas de la reina ha sido lanzada a tus ítems clave Chao Sería gracioso que se chocara contra la pared XD Fiu De algún modo siento que estamos casi fuera de aquí Vamos Chris Uy ¿Y ahora? No tienen camino Bueno, se las arreglan ustedes Adiós losers Cielos Eso ha estado cerca, ¿verdad Chris? Este extraño mundo Esta gran ciudad Es tan loca Que hace que mi cabeza dé vueltas Parece otro puzzle Quizás si yo voy aquí abajo Muy bien, Noel Servís más que los otros Servís más que Susie, mejor dicho Cuando he dicho que esta ciudad hace que mi cabeza dé vueltas No le decían un mal sentido, ¿sabes? Siempre he querido ir a un lugar nuevo, ¿sabes? Y desde siempre me decía que me llevaría A algún sitio como este A algún lugar con luces brillantes No echas de menos a explorar, Chris Cuando los cuatro éramos peques Si los recuerdas la noche que exploramos el bosque detrás del cementerio Ja, sé que nunca habíamos encontrado nada interesante ahí Recuerdo sobre todo llorar porque tenía miedo Bueno Pero por alguna razón me siento nostálgica al pensar en eso Deslimpiando mis lágrimas con la chaqueta de Asi Con las mangas calientes que olían a canela Supongo que no me importaba tener miedo Si eso significaba Que alguien me consolaría Solo Chris sabe lo rara que soy No es justo, ¿sabes? Todo el mundo sabe que tú eres una persona muy rara Sos rara pero servís Servís más que los demás Saltando por encima de estas cosas y todo eso Un globito con carita feliz Es un juego de lanzamiento de bolas Los premios están colocados bajo el mostrador Bueno, no se pueden jugar F Es un juego de lanzamiento de bolas Bueno, sí ya Oh no, está volviendo Me esconderé en esa caseta Jeje Eh, mira esto Au Genial, ¿verdad? ¿Dónde está mi premio? Ah Aquí Ah, guay Espera, en realidad no quiero esto Ah, me lo dejo en mi cabeza Ah, mira quién está ahí Jeje ¿Qué tal ha estado eso? Jeje Susi Se supone que no debes atacar a la gente con eso Ah, sí Mírame Chris ¿Estás aquí? Chris Observa mi nuevo ataque Sentiste una mínima curación Jeje ¿Qué te parece? Observa el nuevo maestro sanador, Chris Ah, sí Ella es una verdadera maestra en eso, Chris Dios Enseñarte el sarcasmo ha sido un error Jeje Ah, Chris ¿Qué es la que tienes ahí? ¿Es un regalo para alguien? Dar a... Dar a Susi Dar a Ralsei ¿Eh? ¿Me lo estás dando a mí? Chris Nunca había recibido un regalo como este Lo siento, yo... Estoy tan feliz que realmente no sé qué decir Yo ganaré algo para ti también, ¿vale? Una pelota de béisbol, por favor Espera un segundo ¿Noel? ¿Qué diablos hacías ahí dentro? Eso es hacer trampa Ya... Bueno Me alegro de que estés bien Desde que esa estúpida reina te llevó He estado preocupada Espera ¿No estás de parte de ellos? ¿Eh? Espera, 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 espera Chris, ayúdame Es cierto, tenemos una tregua Chris dijo que puedo Puedo estar en vuestro equipo Oh, ¿en serio? Bueno Si Chris lo dijo, supongo De todos modos No quería matarte Entonces Poné a ya en fila Vale Chris también dijo que debería ir detrás de Susi Bueno Si Chris lo dijo Vámonos ya ¿Vos lo que querés es estar Junto a Junto a Barney? Ay, no me sale el nombre ¿Cómo carajo se llamaba? Susi ¿Vos lo que querés es estar junto a Susi? A mí no me engañas Eh, pichina Pichina Ok, no Los voy a hacer Hacer ejercicios Culeros Espera, ya sé Para apagar ese campo de fuerza Solo tienes que quedarte Sobre este interruptor Eh Bueno Nos vemos luego Espera ¿Para qué me he ofrecido como voluntaria? Bueno, gracias Gracias Noel Era acá arriba, ¿no? Ah Bueno, ya qué Eh, Chris Déjame mostrarte mi curación definitiva Dale Usaremos vuestro servicio, amigos Paralsa y te anima a que te golpeen las ambulancias Susi miente sobre la frecuencia con la que se cepilla y usa el hilo dental Uy, qué buen ataque Se pone una nariz de payaso para que os sintáis cómodos Magia Ah, necesitamos más puntos Ok Vamos a tratar de juntar puntos Listo, ya No, nos falta poco ya Listo Ahora sí Curación definitiva Con Chris Esa es la peor cura que he visto nunca ¿Me estás cobrando por eso? Pobre Susi No, no la ofendan Susi miente sobre la frecuencia con la que se cepilla y usa el hilo dental Ni no, ni no Ok Ya queda poco, creo ¡Ay! Hijo de puta Ah, te sentiste feliz chocándome Hijo de puta ¡Ataque! Ok, no Fuegos artificiales Yay ¿Y esto? El tesoro del aire Donde tres son uno Coloca uno a tres ¿Qué eso significa que todos tenemos que entrar en una taza de té? Bueno, no me gusta hacerlo Pero funciona Ah, calculo que para eso era la taza Eh, esperadme Nunca Ah A ver Vamos a volver a la taza de té de abajo Volvemos, volvemos, volvemos Y ahora usamos la taza de té Todos saltáis a una taza de té Oye, es un chasquido Diablos No Como si fuéramos a volver a hacer eso Ey, ¿qué pasó? Bueno, no me deja Bueno, no sirvió Volvemos para arriba Ejercicio de nuevo Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Eso, sí me gusta La cara de todos Uh, ¿quién me va a atacar? Uy Estos fuegos artificiales son peligrosos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Actualizar A ver ¿Qué hace actualizar? Solo hay una solución Para un ratón Aquí, gatito Gatito ¿No tenemos que luchar contra el gato ahora? ¿Eh? Miau, miau No, se está clicando y chillando Es verdad Tenemos que luchar contra el gato ahora Está bien, gatito ¿No es así como habla normalmente? Susy le grita a Tasker que se fuera de su jardín Miau, miau Ok, vamos a perdonar Vamos a usar acción con el ratón Y vamos a usar acción también con el ratón No, me encerró Susy ¿Por qué me culpas a mí? ¿Tú has hecho la trampa? Cansado de ser arrastrado por todos lados Bueno, nadie te obligó a nacer como ratón, mijo Listo Espera un segundo ¿Dónde está Noel? Lo siento Nunca había visto fuegos artificiales tan cerca ¿Esas balas? ¿Qué? ¿Tienes miedo? Supongo Quizás sea por eso por lo que no podía dejar de mirar Pisaron el queso como si nada Ok, ¿qué es esto? ¿Los tesoros qué? Ponen los ratones en el agujero Ah Ratones Ok 20 más Maldita sea Vamos a estar aquí para siempre Quizás sí Repartimos el trabajo ¿Eh? Yo soltaría los ratones Se si romperá los globos cuando lleguen a la cima Y Chris, tú los atrapas Si os parece bien ¿Listos? Ya Ok Muy bien Perfecto Trabajo en equipo Vamos 14 15 16 17 18 19 20 Diablos Sí Chupos Esa Estúpidos ratones Es agradable verte disfrutar de un puzzle, Susie Bueno Tal vez no sean tan horribles si los haces así No está mal, Noel Eso ha sido algo inteligente ¿Eh? Gracias Quizás la próxima vez te deje hacer mis deberes Jeje ¿Puedo? Está lleno de ratones Muy bien Sigamos Diablos Ah Bueno Pones el cubo en el agujero No había leído Pensé que había que juntar un ratón más Uy, ¿qué es esto? Mirad Por fin estamos cerca de la fuente Esa es la mansión de la reina ¿Eh? Espera ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Por qué? Chris Has traído a Noel directamente a mí Sabía que nuestra tregua era la mejor Pero desgraciadamente eso significa que las treguas se han acabado Noel, ven aquí Pero yo... Noel Solo lo diré una vez Infinitamente Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Noel, estás dudando Déjame exponértelo como si esto, entonces ¿Qué te parece si no me escuchas, entonces? Cierto pájaro podría darse un chapuzón en el río de ácido ¿Bertley? Lo siento Chris, Susie Yo... Descería haber podido quedarme con vosotros más tiempo, pero... No puedo dejar que hagan daño a Bertley, ¿sabes? No estés triste, Noel, cariño Todo lo que queda es el último paso Mi esplendorosa reina, ahí estás Fiu, te he buscado en todas las tiendas de juegos usados Juan Noel, ¿estás bien? Pareces extrañada Vale, plan B ¿Qué estás haciendo? Ahora veo que su voluntad debe ser desatada por la fuerza Tal vez se convierta su cara en la de un robot Pero dijiste que no lo harías y yo... Variable mentira, establecida en verdadero Íbamos a ser inteligentes juntos Esto no es justo Entendido Justicia activada ¿Eh? Menos mal que calibré esas jaulas Dijiste que podía confiar en ti Dijiste que eras una gamer Bertley Solo juego juegos de móvil ¡No! Entendí esa referencia Uno de vosotros va a ayudarme con mi plan Y va a ser Noel El resto de ustedes, id a vuestras habitaciones Ralsei ¿Qué vas a hacer conmigo? ¡Oh, porras! ¿Sigues ahí? Solo he hecho cuatro jaulas Literalmente no lo sé Ja, ja Bueno ¿Qué te parece tu nueva unidad de habitación? Como puedes ver, se adapta perfectamente a tus intereses Los cuales he deducido que tus resultados de búsqueda en internet Estimo que no tendrás ningún deseo de irte Por favor, tiéntate con tu entorno Y espera pacientemente mientras domino el mundo Chao No, déjame salir, culero Cris Eh, ¿puedes oírme? Parece que hay una forma de comunicarse entre habitaciones Conveniente, ¿no es así? Realmente he pensado en todo ¡Cállate! En fin Pensemos en alguna forma de salir de aquí Ralsei, ¿tienes alguna idea brillante? Eh, ¿dónde Teblos está Ralsei? Teblos, ese grito suave pero tierno Cris Tiene que ser él Rápido Tenemos que pensar en alguna manera de salir ¿Algo que hayas traído escondidas que pueda ayudarnos? No sé A ver Objetos clave Lancer Quizá Lancer pueda ayudarnos ¿Me echabais de menos? Porque yo sí, jajaja Lancer ¿Eres tú? Pensé que nos habías abandonado No Me encantan los fosos pero nunca os habría Os habría excavado Solo estaba relajado en el espacioso agujero de los pantalones de Cris Ahm, bolsillo Sí Y lo he visto todo Pantalones, pelusas, varios ítems Una mamá salvaje os he metido en unas jaulas Sí, estamos atrapados, así que Eh, espera ¿Nos has visto en la montaña rusa? Sí Fue increíble Mi primera montaña rusa Me encanta tener náuseas con los amigos Eh, probablemente deberías liberarnos Oh, cierto Sí Siempre podéis contar con un amigable Mi Para sacaros de aquí No tengo ni idea de cómo usar esto Solicitar nuevo ítem para habitación Eso suena bien Solicitud de ítem Pala Cuantidad, digamos 999 Capacidad excedida Oh, ha funcionado Vámonos Vámonos Personas azul Cuyo nombre conozco Persona azul Es una gelatina en forma de varios cuchillos De la búsqueda Cuchillo de cocina de gelatina más afilado Es un calendario Con las vacaciones universitarias marcadas con un círculo De la búsqueda de vacaciones de verano de la universidad cuando Bueno No me importa Son dos toriels Picheladas Tocando el piano De la búsqueda Tutorial Piano Videojuego Es un VHS que explica cómo instalar el piano de un videojuego De la búsqueda Tutorial Piano Videojuego Chris, eh Tío Lancer, eres el mejor colega Vamos Noel y Ralsei están esperando Sí Pongámonos Pongámonos el pedal en la medalla Uy, ¿qué le pasa? Lancer, ¿estás bien, tío? Estoy bien Solo muy frío Eh, ¿qué demonios? Eh, ¿estás bien, tío? Espera, déjame curarte Gracias, Susi, pero Maldición No es lo suficientemente fuerte Rápido, Chris Encontramos a Ralsei Quizás pueda curarle Esperad, esperad No os iréis sin mí, ¿no? Eh, sí nos vamos Pero Noel, mi damisela en apuros debe estar En apuros Y si no puedo ayudarla, entonces Vale, bien, puedes venir si te callas Ok, vamos a guardar la partida Te has escapado de tu segunda habitación personalizada del día Te llena Bueno, muchachos Bueno, muchachos Esto se puso muy bueno ¡Ay! Ah, claro Las palas que pidió este ¿Qué dice? No hay forma de excavar De este lío Bueno, gente Ahora sí Dejamos para El capítulo siguiente Obviamente Para el siguiente capítulo La parte siguiente Mejor dicho Ah, ustedes me entienden 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 Gracias.